Hoy, 9 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Agricultura. En este contexto, se proyecta que la producción agroalimentaria de México caerá 1.9% en 2024, con una producción estimada de 293.2 millones de toneladas, afectada por menores superficies sembradas, siniestralidad, sequía y condiciones climáticas adversas. Vamos a conversar sobre este tema con Patricia Toledo. Ella es directora de Sostenibilidad para Latinoamérica Norte, enciclenta y vicepresidenta de Sostenibilidad del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo en este Día Conmemorativo, el Día Mundial de la Agricultura. A ver, pues los datos no son muy favorables para México. México es una tormenta perfecta. ¿Nuestro país sería el caso quizás más ilustrativo de esta tormenta perfecta o es algo que atañe a otras naciones del mundo? Muchas gracias, Darío. Pues mira, 2024 ha sido mundialmente un año clave para la agricultura. Hemos enfrentado diferentes desafíos y cambios sin precedente debido al cambio climático. Hay una creciente demanda de alimentos, pero también ha ofrecido oportunidades para capitalizar a través de innovaciones y tecnologías y diferentes modelos. Entonces, sí ha sido el cambio climático uno de los factores que nos ha llevado a definir en conjunto que necesitamos una agricultura más resiliente, Darío, que nos permita producir más alimentos de forma sostenible, protegiendo y regenerando la tierra, y al mismo tiempo de cuidar y velar por la rentabilidad de los productores y de la cadena de valor. Entonces, esto en su conjunto sí nos genera un desafío, pero también son oportunidades, Darío, oportunidades realmente para colocar modelos más innovadores en el mercado, tal como lo estamos haciendo como Singenta, en donde estamos colocando tecnologías e innovaciones que permita a la agricultora atender estos desafíos en campo de acuerdo a su ecosistema, hacerlo de forma más responsable con el suelo, la biodiversidad, regenerando la naturaleza, y al mismo tiempo de cuidar como de la prosperidad rural. Sin duda, esto nos está generando un ambiente para poder atender tanto pequeños, medianos y grandes productores, dependiendo de su actividad agrosistémica y de los mercados a donde estén enfocados. ¿Qué debería hacer para contener esta racha que está afectando la agroindustria, que está afectando en general a los hombres del campo? Mira, una de las cosas es justo entender que el cambio climático y esto que nos ha dado sí nos ha cambiado el sistema de producción, y con esto es con el agricultor poder abrir estas opciones tecnológicas, abrirse a probar diferentes modelos y tener la complementariedad de tecnologías. Me explico un poco, por ejemplo, ahora en esta realidad ha cambiado todo el ciclo de plagas y enfermedades. Eso al agricultor le está generando diferentes desafíos en campo, pero como singenta, ¿qué estamos haciendo? Estamos complementando la tecnología. Un ejemplo, se pone toda a disposición todo lo que son biológicos, todo el portafolio de biológicos, más la tecnología convencional para que el agricultor consiga tener una oferta mucho más integrada en su cultivo. También le ponemos prácticas de agricultura regenerativa. Esto significa recuperar las propiedades del suelo. Darío, está comprobadísimo cómo cuidando de la salud del suelo realmente ayuda a producir más también, pero cómo el suelo se queda realmente con las propiedades para poder regenerar la microbiota y con esto incluso hasta necesita menores insumos. Entonces, suelo, biodiversidad, agua, que es otro de los elementos fundamentales por el cual cuidar, tanto con tecnologías que le permitan tener un sistema radicular más, unas raíces mucho más fuertes y húmedas para que necesite menos agua, pero también hasta con tecnologías externas como agricultura digital, en donde si tú también implementas, por ejemplo, drones en tu cultivo, pues también te va a ayudar a hacer un sistema mucho más eficiente. Entonces, Darío, todos estos elementos hay que ponerlos como juntos en tu sistema de producción, en el sistema de producción del agricultor, con quien tiene una vinculación con cadena de valor, entender cuáles son esos requerimientos para poder adaptar el sistema de producción de acuerdo a esto, lo que requiere el mercado, y como Singenta somos este aliado para que esto pueda ser una realidad, tanto para los mercados de exportación, pero para también los mercados nacionales y los pequeños agricultores, sobre todo quienes son los que también nos proveen de alimentos en nuestro México, querido. ¿Y cómo pueden esos pequeños agricultores, los medianos, acceder a estas tecnologías? Eso cuesta. Tenemos, además de esta tormenta perfecta, déjame agregar uno que es fundamental, financiamiento. En este sexenio, los hombres del campo se quedaron sin las herramientas del financiamiento. Sí, definitivamente el financiamiento es un disparador para adoptar la tecnología, Darío. Coincido en esto contigo. Y justo lo que hemos hecho es adaptado diferentes modelos para poder facilitar al agricultor, insisto, al pequeño incluso, diferentes llegadas, voy a decir, al mercado. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo, en Singenta? Nosotros adecuamos todo un modelo, digamos, de negocio para poder llegar a las localidades que incluso estaban más alejadas, digamos, como de un centro en donde puedan encontrar la tecnología. Nosotros adecuamos todo esto, incluso colocando a disposición ciertos centros que se llaman el INGE, pero justo para que el agricultor pueda tener el acceso a tecnología, digamos, en menor tiempo y más accesible. También, ¿qué se hizo? Pues se reformuló, ¿no? Como incluso hasta las presentaciones, por ejemplo, el decir, oye, pues como el agricultor, para poderle hacer más accesible la tecnología, podemos también generar presentaciones y estilos, ¿no? Que también le permitan, con su nivel de escala, poder tener el acceso a esto. Y sobre todo está demostrado que la tecnología, per se, dado que ya son innovaciones mucho más, pues ahora sí que avanzadas, Darío, pues con menos hacen más. Entonces, hoy por hoy es nuestra propuesta con el pequeño agricultor que pueda, de hecho, colocar menos insumos, pero que son más eficientes. Colocar menos carga química, pero que pueda producir más. Colocar incluso un portafolio, digamos, más integrado, pero en productos, digamos, que son menos, para que pueda ser el pequeño productor, el mediano, mucho más rentable. Todo esto requiere, les digo, mucha ciencia, mucha investigación atrás, mucha demostración y validación en campo para poder mentir la rentabilidad, la productividad y la sostenibilidad del agricultor. Y hoy por hoy es como nos presentamos, pues frente a los diferentes sistemas de producción. Para lograr un sistema de producción más resiliente, más productivo, más competitivo, Darío, hoy por hoy el campo requiere ser mucho más competitivo. Y esto, bueno, pues aquí es donde Singenta nos presentamos como un aliado del agricultor y de las cadenas de valor. Pues Patricia Toledo, directora de Sostenibilidad para Latinoamérica Norte, es ayenta y vicepresidenta de Sostenibilidad del Consejo Nacional Agropecuario. Te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias, Darío, y felicitaciones a todos los agricultores y los miembros de toda la cadena agroalimentaria que hacen esto posible. Muchas gracias y feliz día. Desde luego que sí, muchas felicidades a todos.